Muy buenos días, mis hermanos queridos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos un día más a este devocional. Hoy voy a estar leyendo unos versículos muy hermosos de la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1 del versículo 15 al 18, la palabra de nuestro Dios dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estas extraordinarias palabras del apóstol Pablo, aquí en Colosenses capítulo 1, están describiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hay personas, y hablo de creyentes, que saben muy poco acerca de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y su Salvador personal. conocen algunas cosas, lo han recibido, lo han aceptado como su Señor y Salvador personal, pero luego a la hora de describir la naturaleza, los atributos, las características de su Señor y Salvador, pues ahí como que no están muy, digamos, documentados o doctos en la materia. El apóstol Pablo se ocupó mucho de describir la persona, la figura de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos un concepto amplio y profundo de a quién servimos, a quién honramos, a quién hemos recibido y aceptado en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo tiene que ser amplio. No podemos limitarnos única y exclusivamente a decir que Él ha perdonado nuestros pecados, en momentos puntuales ha sanado cualquier enfermedad o dolencia que pudiéramos tener. Damos testimonio de momentos en los cuales Él nos ha ayudado y respondido a una oración y ahí nos quedamos. Hay que profundizar, hay que leer, escudriñar, estudiar las Sagradas Escrituras para que podamos conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, conocer sus atributos, conocer el impacto que puede producir en nuestras vidas y en el mundo. Pablo menciona una serie de cosas acerca de él muy interesantes. Por ejemplo, dice que él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Permítame ponerles un ejemplo. Es como si usted tiene en su mano una moneda con la cara de, por ejemplo, del rey de su país o del presidente de su país o de algún personaje importante de la historia. Usted no lo ha conocido. Usted tal vez nunca lo conocerá personalmente. Pero viendo la imagen en esa moneda, usted se puede hacer una idea de cómo es su rostro, de cómo es su persona. El Señor Jesucristo era la imagen misma de Dios. Él no vino a este mundo, digamos, siendo un desconocido, sino más bien todo lo contrario. Él vino a dar una digna representación del Padre. Por otra parte, dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses que él es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede ostentar ese título. Ninguna persona, rabino, pastor, sacerdote o como se llame, puede presumir y puede decir que él es la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia, el que ordena, el que gobierna la iglesia, no es un hombre, no es un pastor, no es un apóstol, no es un papa, sino es nuestro Señor Jesucristo. Él no es un ser creado, más bien todo lo contrario. Por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Es decir, vemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno. No tuvo un principio ni tendrá un fin, sino que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, vamos a profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que de esa manera podamos servirle con mayor efectividad. Que sepamos quién es, a quién tenemos, a quién honramos y a quién servimos. Y quiero terminar en esta mañana este devocional diciéndoles a todos los que lo están viendo y escuchando, indirecto o indiferido, que no hay una situación, un problema, una circunstancia, lo suficientemente difícil, dura y amarga en tu vida, que él no tenga el poder y la autoridad de solucionar. No quiero que vivan vidas llenas de problemas, de temores, de angustia, de preocupaciones, porque Él es el Señor Todopoderoso. Él no está limitado en absoluto por el espacio, por el tiempo, por los hombres, por el infierno, sino más bien todo lo contrario. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hoy darte tu victoria, la victoria que tú necesitas, para darte la respuesta a la petición de oración que tal vez llevas años delante de Él, por lo tanto, no dejes de confiar en su persona. Él es fiel, Él es Todopoderoso, Él es nuestro buen pastor y Él estará con nosotros todos los días hasta que venga a recogernos y llevarnos a su presencia para que observemos y conozcamos y experimentemos su gloria. Así que vamos a orar en esta mañana dándole muchas gracias a nuestro Dios eterno, a nuestro Dios Todopoderoso, confiando en Él, creyendo en Él y manteniendo nuestra fe y nuestra firmeza hasta el final. En este tiempo de presión, en este tiempo de control, en este tiempo en el que los hombres quieren limitar y ahogar nuestra fe, nosotros cada día estamos más firmes y más claros de que Él es el camino, la verdad y la vida, el único, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Oramos en esta mañana a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos permite ver la luz de un nuevo día y podemos comenzar este día en victoria porque Tú eres nuestra victoria y Tu presencia nos acompañará todos los días de nuestra vida. Bendice a Tu amada iglesia, cuídala Señor, susténtala con el poder de Tu diestra y gracias porque Tú eres nuestra cabeza, nuestra autoridad ante la cual nos sometemos y nos rendimos. Gracias Señor porque creemos que Tú estás con nosotros hoy y nos darás la victoria y las puertas que se tengan que abrir se abrirán y las que se tengan que mantener cerradas se mantendrán cerradas porque contra Ti no puede nada ni nadie. Y gracias Señor porque Tú has llegado a nuestra vida y hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. A Ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues mis queridos hermanos, adelante. Queda mucho camino por recorrer, mucho terreno que conquistar para el reino de Dios. Así es que vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes, sabemos en quién hemos creído y aunque todo nos falle y aunque veamos que el mundo cada vez se va deteriorando más, nuestra fe cada vez está más firme y nuestra esperanza está bien puesta en un Dios vivo. Que el Señor les bendiga y les deseo a todos ustedes un día victorioso y bendecido en el nombre del Señor. Amén.